Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Chevrolet El Camino SSEB Concept y como dice aquí el título Electromod creado por General Motors y Linesfelter bueno, como sabemos General Motors presenta así su programa eCreate pensado para el mercado de accesorios automotrices y la modificación de automóviles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la expansión de los motores eléctricos no se quedará únicamente en automóviles nuevos ni mucho menos el potencial de estos motores va más allá sobre todo teniendo en cuenta que son bastante pequeños y se pueden instalar con relativa facilidad en infinidad de vehículos bueno, se ha podido ver en diversas ocasiones como los propios usuarios instalan motores eléctricos en algunos automóviles viejos e incluso a los propios fabricantes haciendo varios restomodos con motores totalmente eléctricos pero como ocurre en ocasiones es en América del Norte donde el motor eléctrico tendrá mucho mercado en el que explayarse allí los fabricantes ofrecen aparte de sus automóviles aparte diseñados para venderse en solitario que se pueden utilizar en diversos proyectos tanto en automóviles nuevos como en aquellos con más años sobre sus carrocerías General Motors es una de esas automotrices que ya está apostando por esta parcela de mercados en su programa de modificación para vehículos eléctricos bueno, es por eso que la estrategia de General Motors en cuanto a vehículos totalmente eléctricos va más allá de los coches nuevos y tiene puesta en su mira también en el mercado de los accesorios que posee en Estados Unidos con una giganteca cantidad de seguidores especialmente los electromods, es decir, las restauraciones modificadas con motores totalmente eléctricos y no se habla solamente de la posibilidad de comprar motores totalmente eléctricos para instalarlos en clásicos coches Yankee General Motors también ofrecerá la posibilidad de contactar con distintos especialistas debidamente capacitados para reemplazar el motor de combustión por el motor totalmente eléctrico para tener esa apuesta por la tecnología eléctrica y el mercado de accesorios General Motors trabajó con la gente de la Infelter en el desarrollo de un Chevrolet el camino SS año 1972 Electromod esto es el camino que recibió un motor eléctrico desde General Motors comentaron que representa la primera instalación independiente del paquete E-Create y marca el comienzo para la siguiente generación de componentes de vehículos eléctricos en Chevrolet Performance no se dio a conocer muchos datos respecto al Chevrolet el camino con el motor eléctrico aunque el especialista en tuning, Leifelter, sí hizo algunas declaraciones por ejemplo, dice que el vehículo se terminó en el reciente verano estadounidense y que fue creado con fin de validación de componentes y para pulir pequeños detalles en eso también recorrió cientos de kilómetros de prueba en carretera abierta antes de su debut y bueno, las prestaciones del motor nos hicieron públicas pero sí algunos datos de la batería y otros detalles este Chevrolet el camino SS está montado con una batería de 6, no, de 63, de 66 kWh y el motor está acoplado a un cambio automático con 4 marchas, 4 velocidades y la potencia llega hacia las ruedas posteriores y con esto me despido, adiós, camifuera, chao